Y de nuestra fría, Bogotá, nos vamos para el departamento caliente del Atlántico. Allí se recupera Puerto Colombia para que los turistas disfruten de la playa, brisa y mar. La recuperación de las playas de la costa caribe colombiana es indispensable para el desarrollo turístico de la región. En eso, hoy el Plan Nacional de Desarrollo tiene como una política pública la recuperación ambiental por la contaminación que causa el río Magdalena en las playas del Caribe colombiano, y no solamente de las playas, sino también de las ciénagas. Eso es fundamental e importante porque el Atlántico tiene ciénagas importantes como Mallorquín, como la ciénaga de Malambo. El apoyo del Gobierno Nacional ha sido indispensable para el fomento del sector turístico de la costa caribe colombiana. Gracias al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, el Malecón de Puerto Colombia podrá ser finalizado. En Puerto Colombia, siempre, siempre, todos los días hay gente, y qué agradable sería que esta obra se concluya para beneficio no solamente de los porteños, sino de todos los que nos visitan. Con el proyecto se espera una nueva vista para el departamento y el fomento de nuevas formas de trabajo.